El Congreso de la Nación Argentina es nuevamente el escenario para una ceremonia en la cual participa la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad, el Senado de la Nación distingue a la Casa de Altos Estudios con la máxima distinción honorífica, denominada Domingo Faustino Sarmiento, en el marco de los 400 años de la Universidad. ¿Cómo van a ser la entrega de la máxima distinción de un honorado en el Senado de la Nación? Mención ganó al Senador, Domingo Faustino Sarmiento, para la Universidad Nacional de Córdoba, de quien se puede dar. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, fue el encargado de recibir esta distinción de manos del Senado de la Nación Argentina. Bueno, es una emoción muy grande. Me siento representando a toda nuestra comunidad universitaria, de estudiantes, no docentes, docentes, egresados, y a tantos que pasaron en los 400 años por nuestra casa. En ese marco creo que recibir el premio Sarmiento, la distinción Sarmiento, es muy significativo para quienes amamos la educación, para quienes amamos la ciencia, para quienes creemos en esta aventura de la vida universitaria, una vida universitaria que apuesta a apoyar siempre a nuestro país para que vivamos mejores todos los ciudadanos. Así que, bueno, estamos muy agradecidos a los senadores cordobeses, a los tres senadores que han tenido la amabilidad, la generosidad de plantear el homenaje, y a toda la distinguida audiencia que nos acompañó en este emotivo acto. Gracias. 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 Gracias.